Los lobos, la ripa, papa, los lobos, la company, je, 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 je. Los lobos, la company. El de la fucking pita. Entrando despierto me ve lo de la sombra que me persigue, los versos que me describen, la razón de que me obliges es engancharme una herramienta y salir a despacharte, si te callas y te damos ni forense, ves pa' quitarte que Dios proteja a los míos, pero pues to' pamo' puesto, amo' un fantasma y de cascote, sembramo' en un tío. Por eso es que to' me evitan y si es pa' guerriller se quitan, estos falsos que no saben ni de montar un emeitan, pero dime de qué forma tú dices que tú trabajas, ni pa' rematar un muerto usted se baja. Tú no sabes na' de esto, de bajarte solo por sentir presión, posteale la caporza, ru, ponele en ra y la transmisión. Con doble rostro como la moneda, no es lo mismo tú decirlo, que sentir tú un alcaeda de por vida, no de eso, que viven la compleja humor, yo sé el más hijo de puta, pa' que así es que así es que nosotros preguemos to' estamos puestos, siempre ando despierto, tú dime dónde, puestos t'amo' puesto, siempre ando despierto, con yo por delante, puestos t'amo' puesto, siempre ando despierto, tú dime dónde, puestos t'amo' puesto, llego Lucifer. Plástica glopeta, sin careta voy pa' adentro, no hay excusa pa' jalar y ejecutar si brincan ser. Somos los bravos, estamos puestos pa'l trabajo, el avalón, el newman y cocina lo que grabo. Pa' balao, pa' palao, hacer es arte de mi lao, la pandora con los chanis, los collares reguintaos, caldeoso con tabaco, te dejamos embrujao, el sonido te hipnotiza y caminas con el tumor. La manteca auditiva, soy el vicio que no cubre, el esquinazo que te pudre, la membrana y las arrugas, no me mire asustao' avanza, jala la emergencia, se gastó el líquido y el freno, me agotaste la pasión, estamos puestos, estamos puestos, los collares reguintaos, careta voy pa' adentro, no me mire asustao', me agotaste la pasión, ¡Viva a los gordos! Diga más. Si nos pasan y vienen, no estamos pendientes a nadie de ti, pero sigo con ahí te la busca, ¿Qué pasó? Que me gustan los focones, estamos sueltos, nadie nos pasa, nos pasan y vienen, no estamos pendientes a nadie de ti, pero sigo con ahí te la busca, que me gustan los focones, estamos sueltos, no se confundan, andamos por ahí, reguleando, recogiendo cuartos, mucho brillo en el cobanón, siempre con los palos aceitao, con uno de noventa, con uno de treinta, tú mueres igual. Hay muchos que quieren mi lugar, muchos se han envuelto y se han ido maquillao' pa'l funeral, se han ido maquillao' por su funeral, mientras nosotros seguimos normal, y se han ido maquillao' pa'l, y quieren me divorcio y no pueden guerriar, ustedes saben donde encontrarme en caluar, a quién van a engañar, que me salieron a carnal, siempre ando despierto, tú dime dónde, cuantos estamos puestos, siempre ando despierto, con yo por delante, cuantos estamos puestos, siempre ando despierto, tú dime dónde, yo sé, eso es gordo, Alcalde. 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 Mara, dímelo yo, ¿qué es que se quiere morir hoy? Mara, pa, nosotros estamos ubicados aquí en Papi Paco. Aquí hay un hombre borracho vomitando un par de cosas. Está diciendo que el jefe de él tiene problemas con los alcalde. ¿Qué hacemos? Chicos, eso tiene que ser el alicate de las bebichos. Es el que te dice que está bien difícil. Hacha yéndole metido pa' la casa, papi. Se cagó el nada más. En verdad, mamá, el títer está aquí ubicado ahora mismo. Yo ando con H y Quique. ¿Qué vamos a hacer? El amigo oculto que subestima mi apariencia. Pa' mandarte fulete, no hay que sacarle una licencia. Yo te meto guanizano, la cuarenta y el enano. Dos me cambian el sembrante cuando alumbro con los cucujanos. Este maleantito de por soda dice que está puerto pa' lo que ir. Los problemas le traigo la piel a pepa y la nota y cacharro. Es un chota cómico. Yo me la acerto y se hace amague. Lo agarro, mera. ¿Cuál es el fantameo con mis nenes? Álzate la cama y saber lo que tiene. Una cuarta no te conviene. ¿Para qué te pasa? ¿Quién claro tú eres? ¿Que quién yo soy? Tú quieres sentir que está corriente los hombres. Es más, le damos una prendía y con la placa dan caer una partía. Y nos sacamos del negocio energía pa' meterle. Y nos sacamos el botón pa' vaciar el pines. Pero suena el teléfono y el espacio a ver que quiere. No estamos pendientes a nadie tiene. Pero si vos con ahí te la buscas. ¿Qué pasó? Que nosotros cantamos real. Estamos sueltos. Nadie nos va a parar. No estamos pendientes a nadie tiene. Vaca y es pa' hombre. 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 Ya flotó la guerra. Ahora verá cómo se larga. Dormí la corrucao. La, la, la corrucao. Con tu marquina. Cójalo con calma. Yo también cargo calma. Y te convierto el volador. Si mi convence se me ha dado. Te tiro solo. Y solo te saco la colo. Solo tú me mamas el bicho. Y solo yo te paso el rolo. Dicen que deposita veinticinco semanales. Veinticinco gramos de perito por tus piernas. Sale. Conmigo no sale. El joyete se secara. Es el cojo. Vaya, mami. Seguirita te me barra. Te limpiamos la cacharra. Si te guía el majero. Que son los laos. Hay huevos. En cada kilo un rodedor. No siga hablando mierda de tu regola. Los locos. Si te pido por mi hilo. En el caso de hoy está ojo. Con uno poco, 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 poco. Rata, ningo, ya te vas. Con esos chotitas cómicos. De ahí no subes más. Y tú y yo con el papillo. O te sacamos el caldillo. Veo que tienes el patito. Y porque te ves amarillo. En el actito sin morillo. Y un sonido de payarro. Cambia esa voz de pedeo. Porque en verdad doy el carro. Tu eres de carro. Y tú ni cuenta te das. Cuanto menos te lo esperas. Te entran por la parte atrás. De este casco. El que los mía con la cierra. Más de estar en la tierra. No despongan hasta moguín. Arrasando tu bandera. Si estás sintiendo la presión. Deja estar hablando mierda. Y págala lo tampoco. Tú eres el príncipe del cuento. De hadas que has creado tú mismo. El Gordo me dio la verde. Va a salir por ti. Tu sabes Gordo. Black all problematic. Biedo y là Carri. Mi papá. Che. Tu lobo es la company. Si es el que me dicen. , , tú. El de la fucking вся. Guido. ¡Quítalo Gordo!